¡Hola amigos de YouTube! ¿Qué tal? Aquí ToronjaBot899 y estamos aquí con un nuevo video para este canal. En este caso les quería agradecer por los 100 suscriptores que ya hemos llegado, que bueno, para algunos será nada, será bien poquito, pero para mí es un gran logro. La verdad estoy muy feliz por la gran cifra que ya hemos llegado para mí. Y bueno, quería agradecerles por su apoyo, porque bueno, a pesar de que mis videos tengan muy pocas visitas, la verdad es que estoy contento. Yo prefiero a las personas que me apoyen, de verdad, y bueno, la verdad he subido mucho contenido, he subido contenido bastante variado. De hecho, he subido soundtracks, he subido gameplays, he subido incluso ayuda para algunas aplicaciones que... He subido tres cosas que no tienen nada que ver con el canal a la vez, porque bueno, es mi canal personal, ¿no? Pero quería decirles que va a haber cambios, es decir que he dividido mi canal en tres canales, o sea... El principal, que es este, Toronja Bot 899, que es el que llegó a los 100 suscriptores. Tengo un canal de tecnología llamado TecnotoronjaTV, que ahí voy a subir los videos de tecnología. Y Toronja Productions, que ahí voy a subir mis videos musicales, o sea, mis videos que tengan que ver con la música y con el audio en sí. Ahí subiré a partir de ahora los soundtracks, y si se preguntan qué pasará con tu canal principal, pues bueno... Ahí voy a subir gameplays, o sea, gameplays por ejemplo de Counter Strike, Call of Duty, o juegos así, variados. Voy a subir más que todo long plays, o sea, gameplays largos, por ejemplo de una campaña y así. Eso es lo que voy a subir a partir de ahora. Y bueno, como especial 100 suscriptores quería mostrarles también mi cara, acá está. Sí, lo sé, soy feo, pero ¿qué importa? Aquí estoy, no le tengo miedo a nada. Bueno, bueno, decirles no le tengo miedo a nada es algo tonto, pero... Igual estoy aquí, no tengo vergüenza de enseñar mi cara, por más de que sea feo. No tengo vergüenza, aquí estoy. Y bueno, quería agradecerles de nuevo, otra vez por los 100 suscriptores, porque de verdad estoy muy emocionado por la cifra. Y eso era todo lo que quería decirles, agradecerles por los 100 suscriptores, los cambios que van a haber en mi canal. Y bueno, que mi canal ahora se ha dividido en tres canales, porque bueno, tengo tantas cosas que me gustan hacer. Y bueno, hacerlo todo en un canal, la verdad lo veo algo un poco desfasado, así que lo dividí en tres canales. Les dejaré el link de los tres canales en la descripción de las redes sociales, si es que quieren seguirme. Y bueno, hasta la próxima, adiós, cuídense bastante.